¿Qué es la restricción de actividades para tratar de frenar el avance del coronavirus? ¿Qué medidas tomar de manera tal de que el virus no ingrese a la localidad? En ese momento se preponderó el trabajo del personal de salud, de médicos, enfermeros, de choferes de ambulancias. Y ha pasado todo este tiempo y mucho se ha dicho durante todo este proceso hasta que finalmente estamos probablemente viviendo el momento más difícil y crítico porque a la fecha ya son muchos los contagiados. De hecho, en nuestro medio de comunicación fuimos tres los que terminamos contagiados de COVID-19. Que gracias a Dios pudimos atravesar esta enfermedad sin mayores complicaciones. Pero sabemos que otras familias no corrieron la misma suerte. Un virus realmente difícil de analizar, complejo. Ni tan siquiera los médicos tienen una fórmula exacta para darte, para que sepas cómo atravesar este proceso. Que muchas veces no pasa de un cuadro gripal, pero en otras ocasiones se complica. Afecta seriamente a los pulmones e implica una internación inminente. Y lamentablemente a veces los pacientes que llegan a este estadio no logran superar el coronavirus y fallecen. Nosotros entendemos que estamos en un complejo escenario de pandemia. Entendemos que estás cansado porque tuviste que soportar un año de restricciones. Entendemos que económicamente ya es muy difícil poder quedarse en casa. Lo entendemos. Pero también sabemos que hay familias que han perdido a un ser querido. Sabemos que hay familias que han atravesado este proceso de contagio de una manera muy difícil. Porque a veces el virus ataca muy fuerte. Es por ello que no te podemos pedir más esfuerzo. Pero sí, por lo menos, empatía. Empatía con las familias que no la están pasando bien. Y fundamentalmente empatía, apoyo al personal de salud. Porque hoy están realizando un trabajo extremadamente riesgoso. Atendiendo a los pacientes que se acercan al hospital, a las clínicas privadas, porque necesitan hacerse un testeo para saber si tienen o no coronavirus. Atender a infectados de coronavirus. Exponerse a la enfermedad. Trabajar prácticamente las 24 horas, porque quienes están infectados en cualquier momento pueden presentar una crisis. Y ahí están los enfermeros con la ambulancia, asistiendo a los domicilios, tratando de brindar calma y asistir con medicamentos para que la persona pueda atravesar este proceso. Sabemos que es un tiempo difícil, pero hoy más que nunca necesitamos estar juntos, apoyarnos. Entendemos que hay opiniones distintas en función de lo político, de lo social, de lo económico, de la salud. Cada uno tiene una posición al respecto, pero no es momento de enfrentarnos. Es momento de estar juntos y de apoyarnos. Ya habrá momentos para discutir, criticar y cuestionar. Ahora necesitamos apoyar al personal de salud principalmente y apoyarnos entre nosotros, aquellos que están pasando este proceso de aislamiento a veces de manera muy difícil. Y nos pareció muy importante compartir este video, que fue grabado en Miami, en Estados Unidos, donde participan artistas reconocidos, incluso de nuestro país, himno a la alegría. Y realmente, con este tema musical, que tiene una letra que te va a llegar hasta el corazón, vamos a ir a la pausa. No solamente se busca generar eso, empatía y una cuota de esperanza para superar esta pandemia, sino también el objetivo principal es recaudar fondos para cáritas de la Iglesia Católica y de esa manera ayudar a quienes más necesitan. Nos vamos a la pausa con este excelente video. No se lo pierdan, enseguida volvemos. Escucha, hermano, la canción de la alegría. El canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. En que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. Si en tu camino Solo existe la tristeza Y el llanto amargo De la soledad completa Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán A ser hermanos Es que no encuentras la alegría en esta tierra Busca al hermano más allá De las estrellas Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán A ser hermanos Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol Ven, canta, sueña cantando En que los hombres volverán a ser hermanos En que los hombres volverán a ser hermanos Ven, canta, sueña cantando En que los hombres volverán a ser hermanos En que los hombres volverán a ser hermanos Veras A ser hermanos En que los hombres volverán a ser hermanos Ito se